La izquierda, la izquierda, son chumbos Aquí tenemos los higos chungos No, chungos no Ya son chungos tío con las pinchas Son chungos de tocar Pero chumbos Ya vamos holgando ropa ¿No te has quedado fresca además? Ah, que eres fresca Yo como me pare la guardia civil le enseño la tarjeta de lata Le pedimos la tarjeta Mire, mire usted quien soy No oigo lo que ha dicho Que el ruso le llama Estamos llegando a la gatera No, pero es que me hacen trotas No, pero es que me hacen trotas Porque detrás está cerrado Ay, Dios, este Le llega Le llega No queda lo más allá Le llega No, espero estar콤 KO No, pero es que me hacen trotas No, pues luego A la gatera No, pues luego Cuando te place A la gatera No, pe suppress Pero no La subida es que fuerte y vertiginosa La gatera Para la derecha me parece que es Espérate, espérate Ahí, ahí enfrente, de frente Ese es el paso del gato ¿Ahí? Sí, espérate Dámelo, palo ¿Este qué? La gatera La gatera Y este es el paso del gato Espérate, espérate Juan, espérate Y de poco a poco Parada y fonda, ¿no? Aquí que repostamos Vino viní de la Copa La Copín Copa Quien noto me vino viní de la Copa La Copín Copa No beberá ni gota ¿Se ha enterado? Se ha enterado Yo me enterado, repito la vez Ahora tienes que decir la marca Ya subimos 3 o 4 veces a la semana Allí no, vamos por la ladera No hacemos ninguna cumbre Sí, claro que vamos a hacerlo Ahí tenemos Orihuela, Oriola en Valenciano Y arriba tenemos la Cruz de la Muela La Cruz de Orihuela Una subida importante Al fondo tenemos Orihuelica del Señor Como también se le llama por Murcia Orihuela Estamos casi Falta un poquito Caída libre Aquí a mí me encantaría acertar el paracaídas ¡Hostia! Déjale pegar a todo, Sebastián ¿Eh? ¿La tiran paracaídas por ahí? Ahí me encantaría El franchute este le da a todo, a todo lo que se mueve Y aquí nuestro amigo Sebastián de Francia Hola Afincado aquí en la región Levantina Un saludo para él Un saludo a todos los morcianos En las morcianas, más bien ¡Jajajaja! ¡Cigarón! ¡Manolo! Sí, Manolo Lo conozco bien y me conozco Uno ahí Que tiene una gran rata de cerdo también Bueno, sí Ahí arriba, arriba, arriba si puede Alcanza ahí Sabía yo que 25 minutos era o poco Entonces este es el pico del águila ¿Qué es lo que vas a poner? ¿Qué es lo que tú me digas? ¿Qué es lo que tú me digas? ¿Rumpo ata? ¿Rumpo ataques? Hemos llegado No voy a poner nada de tetas ni Por la fecha Ahora explica, ¿no? Está Mimí que lo veo en la cámara Está Mimí que el más contento ¿Dónde estamos? Ahí Ahí Es que está en el agujero Es que el agujero Es que el agujero No la... No la... No la... No la... No la... La planta se llama lagartija Sí, esto Una lagartija ¿Cómo es lagartija ahora en estas fechas? Joder O esta lagartija O el lagarto Porque ese es sangre galiente Pero es que no ¿A dónde va, es? ¿Es por ahí? Es por aquí Es por aquí, la puta Es por aquí Es por aquí, por aquí Es voilà Vaya ruta bonita que hemos hecho hoy Eso que parecía que no, pero sí Aquí tenemos los algarrojos Cuya vaina O fruta Se le da Seratonia Se le da a los cochinos, a los marranos A los animales Algarroba Y la verdad que por dentro está muy bueno Es como el chocolate Lo usamos en hacer chocolate ¿Es? Está dulce Esto lo pruebas y está dulce Se puede comer ¿Se puede comer? No está pero me duele a vernos ¡Ah, no me duele a vernos! Sí, va a vernos Sí, va a vernos Sí, va a vernos ¡Ah, no me duele a vernos! ¡Ah, no me duele a vernos! ¡Ah, no me duele a vernos!